Mañana me baten Si hasta en la vidriera de la notería La suerte me cacha con ese cartel Mañana, macana La verdad es que vivo al día que mañana viviría Que el rey de la fantasía siempre soy Ahora, no me vengan con mañana Que ya me han salido canas Esperando a esa señora Para o en la esquina de hoy Y cuando la timba Sin medio me deja Y mientras la piba Se pianta en un for La rea esperanza Me canta en la oreja Mañana el desquite Mañana otro amor Con esa palabra salí siempre entero Más criolla mentira No vas a encontrar Tan solo te falla Con algo cabrero El hambre compadre no sabe esperar Mañana, macana La verdad es que vivo al día que mañana viviría Que el rey de la fantasía siempre soy Ahora, no me vengan con mañana Que ya me han salido canas Esperando a esa señora Para o en la esquina de hoy Que ya me han salido canas Que ya me han salido canas Que ya me han salido canas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!